20 abuelitos residentes en un centro de atención integral para el adulto mayor recibieron la tercera y la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para reducir el riesgo de hospitalización y mortalidad ante un posible incremento de casos por la circulación de nuevas variantes. En este caso, los centros de adultos mayores son prioritarios por la vulnerabilidad que tienen, y tenemos también personal que va a ser vacunado. Como digo, es importantísimo para generar las defensas necesarias contra el coronavirus. Completar el sistema de vacunación es importante en estos lugares debido a que son personas que pertenecen a grupos de alto riesgo ante la pandemia por coronavirus, por lo que familiares y personal médico del Hogar Jardín de los Abuelitos dijeron estar de acuerdo con este proceso. Es un beneficio, claro, desde el punto de vista que la primera dosis y segunda dosis que tienen todos nuestros pacientes es Sinovac y ahorita estaríamos completando básicamente otro esquema de la vacuna Pfizer con esta cuarta dosis. Siempre y cuando todos estemos de acuerdo, las familias estén de acuerdo, el adulto mayor esté de acuerdo y tengamos claro cuál es el beneficio de la vacunación, es posible. De acuerdo con el viceministro de Salud, esta acción será replicada en los más de 100 centros de atención para adultos mayores. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.